¡Hola Crexys! Hoy en nuestro video-roll estrenamos la Navidad Gritemos fuertes sueños locos Bueno chicos y chicas hemos venido hasta aquí hasta el video del world para hacer un super tutorial de nuestro baile Cosas de la Navidad que nos encanta y queríamos enseñar ahora a todos vosotros para que cuando vengáis a nuestras actuaciones la podáis bailar Se lo hicimos ya Se lo hicimos ya con quien hemos contado para ayudarnos a hacer este baile ¿Estáis preparados para hacer un super baile de los Crazy Beats? ¡Sí! ¡Porque ha llegado la Navidad! ¡De la Navidad! ¿Qué disfrutéis de este video? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos ya! Estamos preparados para empezar a practicar la canción de Navidad Vale, la parte que vamos a montar ahora es súper fácil La canción dice Son cosas que pasan Son cosas que pasan Una vez al año Nada más ¿Listos? Ya Son cosas que pasan Son cosas que pasan Una vez al año Nada más Son cosas que pasan Son cosas que pasan Al llevar la Navidad Al llevar la Navidad El paso que puede ser un pelín más difícil Es el que hacemos así Pam Pam Pero otra vez repetidlo en casa Piso derecha Piso izquierda Y ahora se los gestos de la mano como si ¡Ay! Tengo la mariquita aquí! ¡Ay! Tengo una cosca aquí! Me la quito ¿No os ha gustado? No, no Es que yo creía que era otra No, no, no No, no No, no, no Vamos a ver No, no, no A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Nos juntamos? Si ¿Concentamos? ¡Sí! Todo el mundo está de vuelo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, en casa! Son cosas que pasan, son cosas que pasan Una vez al año, nada más Son cosas que pasan, son cosas que pasan Al llegar la Navidad A la segunda parte, esa es la parte más divertida Por eso me toca a mí presentarla Es difícil, cuidado, ¿eh? ¡Muchísima! No, esa parte es la más fácil Por eso la explica ella Sí, es de interpretar, ¿vale? Aquí, sobre todo, va a contar mucho la expresión de la cara Tenemos que hacer cara de súper felices, porque estamos en Navidad Son tres caras Sonrisa ¡Wow, qué chulo! ¡Madre mía! Primero nos vamos hacia la derecha Uno, dos, tres y cuatro Vale, vale, vale Y hacemos así, con la catedrita Charan, charachan Charachan, charachan Y ahora dos, sí Y ahora nos vamos hacia la izquierda Y empezamos con la pierna izquierda Uno, dos, tres Y plátamos, cuatro Y hacemos, charachan Charachan, charachan Charachan Vale, mientras hacemos los pasos tenemos que hacer las caras ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Ah! Lo va a hacer de felicidad y de todo De cuando te dan una sorpresa Y de todo ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¡Muy bien! ¿La hacemos con música? ¿La hacemos con música? ¿La hacemos con música? ¡Música! No te vas, no te vas a creer La de cosas que hay por hacer No te vas, no te vas a creer La de cosas que hay por hacer Ahora llega el turno del súper estribillo Empezamos a pegar dos saltitos primero Sí Uno y dos ¿Vale? Muy fácil Pero va con brazos Repetimos Hacemos Saltito y saltito Y ahora abrimos Una pierna Con un brazo Por delante de la izquierda Y ahora la otra Una vuelta hacia la derecha Vuelta Arriba Y abajo Vamos a hacer una abertura Por aquí Sí ¡Mira! No Abrimos Cerramos Y hacemos dos saltitos para atrás Y una Y dos ¿Vale? Juntamos todo Cinco, seis, siete Y un Dos Tres Cuatro La vuelta Arriba, abajo Abro Y salto Y el otro Ya le ha ido otra vuelta Pero esta vuelta es Por detrás Vamos a hacer con música Atentos porque va un poquito rápido Vamos que estamos grabados Muy malo Muy malo Son cosas que pasan Son cosas que pasan Una vez al lado Muy malo Muy malo Sin describir a los reyes El cardigal Y... ¡Vale! ¡Vale! La segunda parte del estribillo ¿Eh? Hacemos Un, dos, tres 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 ¿Vale? Son cosas que pasan Son cosas que pasan Son cosas que pasan Son cosas que pasan Una vez al año Nada más Son cosas que pasan Son cosas que pasan Son cosas que pasan Al llegar la Navidad No te vas, no te vas a creer La de cosas que hay por hacer No te vas, no te vas a creer La de cosas que hay por hacer Hay que montar el Belén Y un muñeco de nieve Partir el turrón Y escribir a los reyes Cantar villancicos Decorar el árbol Tocar panderetas Y abrir los regalos Montar el Belén Y un muñeco de nieve Partir el turrón Y escribir a los reyes Cantar villancicos Decorar el árbol Tocar panderetas Y abrir los regalos Bueno, pues esta es nuestra canción de Navidad Que es la que más nos gusta Así que esperamos que Os haya gustado Que os hayáis aprendido este baile Y que no lo paréis de bailar Estas navidades Aunque sí Este vídeo se ha hecho Para que cuando vengáis a nuestro concierto Crazy Y cantemos esta canción de Navidad La bailéis con nosotros Bueno, chicas ¿Qué tal os lo habéis pasado haciendo esta coreografía? Muy bien Habéis sido las mejores alumnas que hemos tenido nunca Bailar a nuestro concierto de Navidad A bailar la canción Cosas de la Navidad Si me lo daba así tan fácil antes Tienes que pasar un text Un text Un texto Un texto Un texto A ver si podéis hacer un concierto nuestro Y bailar la canción de Cosas de Navidad ¿Qué cosas se pueden hacer en Navidad? Rápido Eh... Sí, mira la cámara por favor Muy bien Muy bien Wow Comer turrón Comer turrón ¿Y? A mis regalos A mis regalos Es que va Cristian Ah Cristian Aquí no nieva Pero podemos hacer un muñeco de inglés Ay, sí Venga, venga, di tú algo Que se hace Navidad Va, venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Eh... Hacer la carta a los reyes magos Llevo por reyes Vale, meto un Jaja Uh En Navidad, ¿sabéis qué se hace? Sí Se da muchos abrazos a los amigos ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! Abrazos a los amigos Sí, sí, sí Y cantar bien el pico Y cantar bien el pico ¡Ay, no! Un muñeco de nieve Partir el turrón Y escribir a los leyes Y el fin de hoy Esperamos que os haya encantado y hayáis bailado muchísimo Por tanto, en el próximo concreto tenemos veros a todos bailando esta canción a todos Sí Así que esperamos que os haya gustado y tenéis que darle siempre al like, al gusta y abajo Suscribiros a nuestro canal Compartir a nuestros amigos Y nunca deje de tener ¡Sueños locos! ¡A los leyes! 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 ¡Gracias!